Estamos con el doctor Francisco Castex, estamos queriendo ilustrarnos para ver qué significa esto, cómo sigue esto, cuáles son los mecanismos institucionales, cuando, por supuesto, quién es el acusado o la acusada es la Presidenta de la República. Doctor Castex, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Nelson? ¿Cómo está usted? Un gusto saludarlo. Bueno, y ahora, ¿cómo sigue esto desde un punto de vista procedimental? A ver, lo que hay que entender es que esto es un requerimiento de instrucción después de una denuncia. Nisman lo que hizo fue hacer una denuncia, que fue la primera gran confusión que se quiso generar, que una denuncia tenía que ser como una acusación después de un debate oral y público con toda la prueba reunida. Una denuncia es una noticia crimen, una noticia de un eventual crimen que hay que investigar, y lo que hace el fiscal, el policita, es decir, creo que es razonable la denuncia que hace Nisman y propongo que se requiera. Ya le doy el empujón para que se inicie la investigación, que ahora, bueno, Raseca va a tener que llevar adelante las medidas que dispone o que pide entre ellas las policitas y las que se le ocurran en Raseca. Que un requerimiento fiscal no incluya un pedido de indagatoria también es razonable, porque primero hay que investigar, juntar todas las pruebas, y después, eventualmente, citar la indagatoria a quien sea, presidenta o no presidenta. Correcto. Esta es la diferencia, en principio usted nos aclara, si nos equivocamos. Esta es la diferencia con lo que pedía Nisman. Nisman pedía ya directamente la indagatoria de la presidenta de la República. Lo que pasa es que en toda denuncia que se inicia, si yo mañana inicio una querella por cualquier delito, voy a poner que se le hiciera indagatoria, que se lo procese y que después se lo condene. Lo que pasa es que eso es el paso, digamos, que inaugura el proceso. Después en el proceso hay distintos pasos procesales como este requerimiento de instrucción. El requerimiento ya no necesita que sea un llamado indagatoria. Incluso Raseca puede llamar indagatoria, aunque el policita no se lo pida. La indagatoria es un acto de defensa, digamos, cuando se reúnen las pruebas, se le dice al que citan, mire, están estas pruebas contra usted. Dígame qué opina de todo esto, porque yo voy a tener que resolver en función de lo que me dice el que acusa y que usted que se defienda respecto de esta prueba. Y esto es lo controvertido del proceso, en buen sentido. Correcto. Tratándose de la presidenta de la República, en el caso que el juez accediera a la indagatoria, ¿qué requerimiento, qué circunstancia, qué paso especial requiere, necesita o no? No, no, desde la reforma, en su momento, por la presencia del Senado, donde se investigó a De la Rúa y al resto de los senadores que estaban involucrados, hoy un juez puede citar indagatoria, puede procesar, puede llevar a juicio a un presidente. Lo que no puede hacer es meterlo preso, digamos. Pero todo lo demás se puede hacer. Incluso sería casi una dúplica del procedimiento que se está llevando a cabo respecto de Udú en la causa Chicone, ¿no? Claro. Onde fue indagado, fue procesado y ahora... Los fueros no los protegen del proceso, los fueros los protegen de ir presa durante la gestión, durante su... Durante su... Mira, se hicieron los fueros, ¿no? O sea, como senador, como presidente o como eventualmente juez. Perfecto. Es importante esto, es decir, que en el supuesto no va a ocurrir porque los tiempos no dan para esto, ¿no? Pero en el supuesto que se llegara a un juicio, que la presidenta tuviera que ir a un juicio en el ejercicio del poder. Insisto, no va a producirse esto porque no se sabe si los elementos serán suficientes y si darán los tiempos. Pero un presidente que fuera llamado a un juicio debería ser sometido a juicio político previamente, digamos, o no. A ver, de acuerdo a la ley, podría sacarse el juicio aún sin ser sometido a juicio político porque los fueros no lo protegen de... Le impide a un juez meterlos presos. La consecuencia necesaria de un juicio a veces es una condena que puede ser con privación de la libertad. Si fuese con privación de libertad, la podrían poner en presa. Ahora, políticamente, sería muy improbable que a un presidente lo sienten en un banquillo. Una cosa es indagarlo, procesarlo, y otra hora es un debate oral donde hay tres jueces adelante, alguien que acusa y se defienda. Claro. Es decir, para eso sí se necesitaría un juicio político. Y sí, yo creo que para ese sentido, ya por la trascendencia política de las situaciones. Tenemos un juez sentado en un banquillo que tiene que ocupar de la defensa y además de los asuntos del Estado, ¿no? Doctor Castell, ¿qué tiempo tiene el juez para trabajar toda esta demanda de pedido de pruebas y medidas que ha demandado el juez? Polichita, en el caso que el juez las considere oportunas. Bueno, ahora, ahí estuve leyendo que Rafa Cás vuelve de sus vacaciones, y dará las pruebas que hay, tomará todo aquello que le pide Polichita, resguardará las escuchas. Yo escuchaba al inicio del programa, las escuchas son indiciarias. Claro. Además, ya es alto contenido político. No, por supuesto, tiene un contenido político. Pero son indiciarias. Lo que hay que explicar es, las escuchas en relación a cuándo se firmó el pacto, aquella, me acuerdo, Velocidad, que fue en febrero también, hace dos años, cuando se firmó el pacto, aquellas sin razones que tiene este pacto, esa renuncia a la jurisdicción, que no tiene ningún sentido, porque incluso si esa comisión de notables dijera, bueno, los culpables son ellos, estaríamos en la misma situación, porque Irán no los entregaría. Claro. Con lo cual, ese pacto es como inentendible, digamos, ¿no? Yo, digamos, otra vez, Gargarria hablaba de los juristas amigos, digamos, hay toda una idea de que esto es una tentativa, no tentativa, una discusión que no se da. Acá hay una denuncia, que denuncia un hecho que hay que investigar. Las discusiones jurídicas son para el debate, para luego del proceso, luego para recolectada la prueba, no ahora. No, está muy claro. Esto tiene dos componentes, y habrá que ver si jurídicamente lo que Nisman presenta tiene un valor para después una acusación, ¿no es cierto? Porque a veces existe el delito, la infracción y demás, y las evidencias no están, ¿no es cierto? Por eso digo, pero el hecho político de esas escuchas es algo impactante. Ahora, acá hay un punto, sí, muy fuerte, porque el punto fuerte es que el gobierno y juristas afines al gobierno habían descalificado la calidad de la denuncia en sí, diciendo que esto era una denuncia que no soportaba el más mínimo análisis de rigor técnico legal. Bueno, eso me pareció, pero el otro día escuché, creo que fue Aníbal Fernández, que decía que no tenía citas de jurisprudencia o citas de derecho. Cuando uno denuncia un homicidio, denuncia que mataron a AX o a A o a Z, un robo, me robaron un estéreo o lo que me hayan robado, no tengo que decir qué dice la jurisprudencia o los académicos sobre qué es el robo y qué es el homicidio. Denuncia un robo. Claro. Y lo importante es que denuncie un hecho. Uno se defiende de hechos, no de calificaciones jurídicas. Correcto, importante lo que usted dice. Por eso, eso sí marca un cambio muy fuerte. Más allá de lo que vaya a pasar después, las denuncias, el juez amerita, tienen fuerza, no tienen fuerza y demás, pero esta idea de que esto era algo escrito por un tonto que no sabía nada de derecho quedaba absolutamente demolido con esto, ¿no? No, no, eso es una... Además, jurídicamente, es un desacierto, porque una denuncia es el inicio de un proceso, es decir, quiero que se investiguen estos hechos, eso es lo importante. Y la denuncia satisface perfectamente eso, dice, tengo estos indicios, tengo estas escuchas, quiero saber qué pasó, por qué se firmó, qué no se firmó. Está clarísimo. Y entonces, ese es el sentido, digamos, que tenga jurisprudencia, no tenga jurisprudencia, es absolutamente inópolio. Doctor Francisco Catec, muchísimas gracias por habernos ilustrado. Hasta luego, gracias. Muy amable.